Bebés Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¡¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies?! Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¡Listos, Teletubbies! ¡Listos! ¡Listos, Teletubbies! ¡Tabinatillas! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tinky Winky! ¡Bipsy! ¡Ah! ¡Lala! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Ya! Hola, 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 hola Tengo una hermanita pequeña Se llama Florence ¿Qué? La quiero mucho y me encanta hacerla reír Coo-coo, coo-coo... Coo-coo, coo-coo, coo-coo Titi, Titi, Titi... Puh-PUH Titi. 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 groan en el juego. Sí, 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 sí. Vaya, tiene hipo. Te quiero, Florence. Adiós. 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 Otra vez. ¡Hola! 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 Tengo una hermanita pequeña. La quiero mucho. Y me encanta hacerle reír. Cucú. ¡Cucú! ¡Te quiero, Florence! Adiós. ¡Hola, Ana! ¡La hora de jugar a los tigatabes! ¡Los tigatabes! ¡Los tigatabes! ¡Los tigatabes! ¡Los tigatabes! ¡Los tigatabes! Los tigatabes venían a jugar Dada, Umbi Pumbi, Ba y Ping ¡Tigatabes! ¡Ah, qué buen que! ¡Oh, Po! ¡Oh, Po! ¡La sala! Le tocaba a Po jugar con los tigatabes ¡Bien! ¡Po juega con los tigatabes! ¡Po juega con los tigatabes! ¡Hola, tigatabes! Dada, Umbi Pumbi, Ba y Ping quieren jugar con Po Po jugó poniendo las manos en la cabeza ¡Oh! ¡Pone las manos en la cabeza! ¡Papá! 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 ¡Ay! 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 Pone a los Tinditabis muy contentos. ¡Muy contentos! Poo quiere mucho a los Tinditabis. Poo quiere mucho a los Tinditabis. Pero ya es hora de irse. ¡Hora de irse! ¡Dada, Umbipundi, Ba y Ping! ¡Adiós, Tinditabis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Volveremos a jugar pronto! Los Teletabis adoran a los Tinditabis. ¡Los Teletabis adoran a los Tinditabis! Y los Teletabis se adoran entre sí. ¡Ya su fuerte! ¡Ya su fuerte! ¡Ya su fuerte! Y los Teletabis se adoran entre sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós, Teletabis! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletabis dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.